El volcán Poas de Costa Rica lanzó en las últimas horas bloques incandescentes y las autoridades estimaron que la actividad continuará con grandes erupciones, salida de cenizas y lanzamiento de rocas. El último reporte del Opsicor y el Observatorio Vulcanológico de Costa Rica revela que en las últimas horas no ha cesado el registro de actividad, reportan una serie de pequeñas erupciones freáticas intercaladas. La más reciente erupción consistió en la emisión de agua, gas, partículas finas y aerosoles del lago principal del cráter del Poas. También el informe indica que se siguen registrando pequeños sismos volcánicos de baja intensidad. Expertos del Opsicori temen que tal y como se está comportando el Coloso, se podrían esperar más erupciones del Poas a corto plazo.